Hola amigos de youtube, hoy vengo a darle una explicación de cómo poner unos anillos correctamente en un pistón para motos no sé si ustedes tengan el mismo problema que yo hace muchos años tenía de que yo colocaba los anillos y no me fijaba bien como los ponía solamente que no consideran y las motos siempre me quedaba humiando de tanto darle vueltas al asunto me puse a investigar a cómo sería una forma correcta aunque cada quien tiene su forma no, le digo la forma correcta que a mi siempre me ha funcionado y que no me quedo humiando las motos, me quedan totalmente operativa sin nada de humo así que empezamos Bueno mis amigos, lo primero que yo hago es ubicar hacia donde está la parte de entrada o la válvula de admisión en el pistón que sería esta y procedo a colocar este anillo que es el expander el que expande los anillos de que no pase aceite y como pueden ver aquí estos anillos tienen unas cosas que van hacia arriba, no sé si se pueden notar porque mi cámara no es tan profesional pero aquí como pueden ver tienen unas uniones esas uniones yo en lo particular las pongo así viendo hacia abajo y las pongo hacia donde entra el pasador del pistón entonces las coloco las coloco así disculpen el enfoque es mi segundo video no estoy muy profesional grabando ni nada por el estilo lo siguiente o el siguiente paso es poner los anillos de aceite entonces yo tengo la costumbre de poner los anillos a 45 grados o sea como hago agarro el pistón y este anillo está acá como pueden apreciarlo lo pongo de manera lo meto así como pueden ver y le doy la vuelta y lo calzo ya le doy la entrada del anillo lo posiciono lo posiciono bien posicionado ya le lo posiciono y como pueden ver ya lo pauso un momento el video y lo coloque el anillo la entrada del anillo acá me queda a 45 grados 45 grados hacia in siempre los de aceite los yo 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 mi particularmente yo los pongo así y faltaría el otro anillo lo pondría a 45 grados de in pero en la parte opuesta del pistón lo coloco le doy vuelta y como pueden ver el anillo como pueden observar me queda aproximadamente a 45 grados bueno ahí no está a 45 vamos a moverlo un poquito vamos a moverlo un poquito bueno como podemos observar ya ahí tenemos los anillos a 45 grados 45 grados luego procedemos a ponerlos de compresión pero ¿qué hago yo? yo si el anillo de compresión o sea el que me quedó arriba fue este hacia el lado derecho me quedó yo pongo el que sigue que es el segundo anillo el anillo de aceite de que digo de compresión este que tiene las letras como se pueden ver esas letras la pongo si el el de aceite me quedó hacia acá yo pongo el que va hacia acá para que no me interfiera o el residuo de aceite que pase de aquí no llegue a esta parte como pueden observar para que no tengan ningún problema de pase de aceite ni nada por el estilo bueno volvimos mis amigos como pueden ver aquí tengo el aceite de compresión hacia la parte izquierda buscando hacia la válvula de escape y aquí tenemos el anillo de aceite hacia la parte derecha hacia ignición y lo mismo hacemos con este anillo buscamos la parte superior que es donde está la letra W que ahí medio se puede apreciar y lo pongo hacia escape pero hacia el lado derecho porque el 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 otro anillo me quedó hacia el lado izquierdo en la parte de ignición entonces como hacemos hace que se me complica un poquito grabar con una mano y meter los anillos con otra pero bueno ahí vamos aprendiendo entonces como podrán ver ya aquí tenemos nuestro pistón de una manera que a mí me ha funcionado el 100% en varios tipos de motos incluso he anillado carros con esta posición y me queda perfectamente sin consumirme aceite ni nada por el estilo bueno mis amigos así quedan los anillos de esta forma de esta forma quedan y espero que le haya servido el video suscríbanse a mi canal para cuando suba nuevo contenido estén atentos denle me gusta y compartanlo y apóyenme para seguir subiendo videos mejores y con mejor calidad y nuevas explicaciones para las personas que están aprendiendo o que no tienen dinero simplemente para arreglar las cosas en un taller y bueno quieren hacerlo ellos mismos así que bueno hasta la próxima nos despedimos feliz tarde a todos amigos adiós